Hola gente, ¿cómo están? Bueno, ¿por qué vine a Tailandia? De verdad que toda la idea de viajar siempre ha sido conocer lugares nuevos. ¿Por qué regresé a Tailandia? Porque la parte sur de Tailandia. La vez pasada que vine aquí a visitar Tailandia no lo conocí porque mi idea era visitar las playas de Filipinas y no las de Tailandia. Así que ahora voy a visitar las playas de Tailandia, quiero conocer las islas y todo lo maravilloso que la gente te cuenta de su lugar. Aparte, llegué a Bangkok el día de ahí, de hace dos días llegué a Bangkok sin saber que hoy día comenzaba uno de los festivales más hermosos del mundo. Uno de los festivales que estuve hace dos años, tuve el privilegio de estar, no grabé absolutamente en este tiempo, solamente blogueé, escribí y ahora tengo la oportunidad de grabar. Así que esta vez me vine para Chiang Mai, al norte de Tailandia, para mostrarles a todos ustedes, hay muchos mosquitos, uno de los festivales más lindos del planeta. Hoy, mañana, pasó mañana, son cuatro días, un día preparativo que es el día de hoy y mañana arrancan los demás días, los días oficiales donde comienzan a hacer las ceremonias y los eventos en la calle para toda la gente. Así que estén preparados que las calles van a estar llenas de personas, llenas de gente y de cosas que alumbran el cielo haciendo un espectáculo maravilloso, único en la vida. Así que tengan conmigo. A ver gente, les voy a contar un poco Chiang Mai. Chiang Mai es una provincia que está al norte de Tailandia, es conocida principalmente por cuatro cosas, yo lo puedo decir. Uno por su cultura, otra por su comida, otra por sus elefantes y otra por su vida digital. Muchas personas por el costo de vida aquí y por la conexión internet que tiene, que es tan rápida, han elegido este lugar, esta ciudad para vivir aquí y desarrollarse como nómadas digitales, como comúnmente lo llamamos. Es por eso también que el año, hace dos años también elegí quedarme aquí dos meses para ahorrar un poquito, hacer más dinero y poder viajar más tiempo. Es increíble lo que ustedes pueden encontrar aquí, pueden encontrar millones de cafés con conexión en internet súper rápida y pueden estar llenos de personas con macbooks o laptops trabajando a distancia en otros países. Muchos de ellos son americanos o europeos que cobran en dólares, son monedas mucho más fuertes que la de aquí y así comienzan, digamos, a ahorrar dinero para poder seguir viajando. Miren esta parte, yo estoy en el centro de la ciudad, pero esto es como si fuera, es como si fuera el campo, ¿ven? Es increíble, esta parte de la ciudad es el centro de la ciudad, pero todavía la conservan como si fuera muy tradicional. Y otra cosa, miren, en la esquina donde yo vivo hay un templo. La ciudad de Chamay tiene aproximadamente más de 2.000 templos y esta partecita de aquí, el cuadradito del centro que le dicen el lago, el sitio de la ciudad vieja, tiene más de 30 templos. Así que por cada esquina siempre se van a encontrar, acá frente de otro templo, van a encontrar un templo como si fueran iglesias más o menos ahí en Sudamérica o en Perú, digamos así. Ahorita mismo estoy yendo a un lugar que se llama el Monumento a los Tres Reyes porque ahí va a ser la inauguración del festival Jipeng y Loicatron que después los voy a explicar un poquito más. Así que tengo que caminar rápido porque supuestamente ya comenzó. Parece que llegué un poquito tarde. El festival un ratito porque la verdad está demasiado lleno y no hay mucho lugar para ver. Solamente quiero buscar ahorita algo de comer. Está bastante oscuro por aquí que no se ve muy bien. Y luego voy a volver al festival. No al festival de celebración, de ceremonia de celebración de la cultura. Es la cultura lana representando unos bailes típicos con las vestimentas típicas. Es todo muy bonito, muy colorido la verdad. Lo único malo es que llegué muy tarde y está demasiado lleno en la parte central. Así que no pude ver mucho pero ahora voy a volver y me voy a escabullir para ver si puedo encontrar algo. Primero comida, pero no encuentro nada. Esto se trata el día de hoy. Vamos a tener velitas alrededor de toda la ciudad. Ahora sí voy a poner la velita. Ahora tienen que ver este lugar, miren. Este lugar increíble. Aquí está el templo más cercano a la ceremonia y miren la decoración del templo. Miren la decoración. Y como todos los lugares turísticos del mundo, también se volvió comercial aquí. Todas las linternas que hayan colgadas aquí las pueden comprar por el módico precio de un dólar. Y es por eso que vine a Chiang Mai en estos tres días porque es el lugar más mágico del mundo, la verdad. No creo que haya lugar mejor que este en estos momentos. Bueno, antes de seguir con el recorrido vamos a cargar combustible con un poco de comida. Hoy en día he venido aquí a la parte de la ciudad vieja donde hay un, como un, en la parte del centro de la calle es pura comida. Así que he venido a comer un arroz con algo porque señalé algo que el tipo estaba comiendo y le pedí la misma comida. Así que, ahí ven. Ahora sí vamos a recorrer energías. Y luego de la ceremonia que acabamos de ver, la gente termina y comienza lo que es el inicio, lo que es el festival Jipeng. Que es el festival más importante aquí en Chiang Mai. La verdad que en el momento hay dos festivales simultáneos, uno es el Loicatron y el Jipeng. El Loicatron es cuando lanzan las, el arreglo de flores al río y se los lleva. Y se supone que tú tienes que decir todas tus penas y tus males y con eso se va, con el ramo de flores, se van todas tus penas y tus males. Tradicional aquí. Y lo otro que más importante aquí, solamente pasa en Chiang Mai y ahora pasa en todo lo de Tailandia, es el Jipeng. Que es lo que vieron en el tema de las linternas y hoy día es el día principal de las velitas. Cuando encienden las velitas alrededor del río, la gente que no conoce Chiang Mai, la ciudad vieja es un cuadrado. Y alrededor de ese cuadrado hay agua. Lo más parecido un río, es agua estancada y alrededor de esa agua estancada ponen mucho las velitas. Y quiero que vean esto. Lo que es hermoso de este lugar, en este momento, es la pasión con el que lo hacen. Porque imagínate prender velitas con el aire que corre ahorita, se apagan y se prenden. Pero Dios sigue intentando todo esto para dar inicio a este festival muy importante que es el Jipeng aquí en Chiang Mai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!